Me llamo Ángeles Sobreta Vizcaya, he nacido en San Sebastián y vivo en el Prat desde hace 40 años. La obra que estoy exponiendo es una pequeña instalación que habla sobre la ambigüedad humana. En una cajonera tiene la parte de arriba los poemas del mal de Baudelaire y está recortado. Esos recortes están en un libro de artista que está dentro, en otro cajón, y allí contrastan con otras flores que son bondadosas y amables. Y lo que intenta es manifestar cómo en nuestro corazón hay partes más oscuras y más difíciles y partes más amables y gentiles. Se titula En un rincón del alma. Para mí participar en la colectiva supone formar parte del grupo de artistas del Prat y relacionarme con otras personas que también tienen los mismos intereses plásticos que yo, expresados de una forma o de otra diferente. Supone sobre todo un conjunto de relaciones de amistad y de formar parte de este mundo de la cultura tal como lo vemos nosotros los artistas plásticos. ¿Y el hecho de que ya lleves muchos años? Porque para mí es como un reto. Cada año cuando acabo una colectiva digo, ¿qué voy a preparar para la siguiente? Y dentro de la obra que ese año haga, una cosa será una pieza para la colectiva. ¿Cuántos años llevas presentándote? No lo sé, pero muchísimos porque desde que empecé a dibujar, muchísimos. Me gustó la obra de Julia Cáceres, que era un agua fuerte, me gustó también las tallas que había en madera y me gustó también una especie de collage que era de Estela Rubio. Se está transformando un poco en un lugar donde personas que no tienen acceso en general al mundo del arte pues ven como una oportunidad de poder exponer porque ellos también se reconocen como no profesionales y como que no tienen una obra ni grande ni consolidada. Y entonces es como yo realmente pinto, esto me gusta, tengo un pequeño trabajo y en este momento puedo visualizarlo. Que participaran más artistas profesionales platenses, me gustaría. Vale, pues ya está. Pues muchas gracias.